Gran expectación, algo más de 5.000 aficionados se han dado cita en el Vicente Calderón para arropar al nuevo técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, en su primera sesión al frente del equipo. Simeone fue recibido su salida al campo con el cántico Ole 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 Cholo Simeone, que tanto se popularizó durante su etapa como jugador en el Club de Manzanares. En el entrenamiento ha estado presente el centrocampista José Antonio Reyes, a quien el público le ha coreado Reyes Quedate. Simeone ha podido contar con casi todos los hombres disponibles, a excepción de Silvio y Diego Costa, que han trabajado al margen. El equipo volverá mañana al trabajo en doble sesión, a las 11 y a las 6 y media de la tarde, esta vez en la Ciudad Deportiva, para seguir con la preparación del encuentro liguero frente al Málaga el próximo martes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!